¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el confinamiento? ¿Bien? Bueno, empezamos con la segunda clase de esta Masterclass que estamos haciendo. ¡Hombre! ¡Hola, Lola! Te has quedado en la primera fila de la clase, has llegado a la primera. Mila en la segunda fila, Tete en la tercera fila, Celia en la cuarta fila... Bueno, estáis sentadas juntitas en primera fila, mis chicas. Bueno, pues empezamos la clase que dejamos en esta semana, el miércoles. ¡Hola, Celia! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Entonces! ¡Hola! ¿Qué ha estado, Art? ¡Hola! Bueno, pues lo que estáis diciendo. Vamos a seguir con esta Masterclass en la que vimos el primer día cómo trabajar las distancias, los difuminados en distancia. Vamos a... Vimos cómo se da ambiente, ¿vale? Cómo se utilizan los colores para la luz, los amarillos, los tonos que son más cálidos para simular, pues, un atardecer, un amanecer y tal. ¡Hola, Pitu! ¡Hola! ¡Hola, Coque! ¿Qué tal? ¿Dónde está mi niño guapo? Bueno, en fin. Buenas a todos. Vamos a seguir con la clase de hoy de esta semana. Y nada, hoy vamos a hacer... ¡Hola, Urge Mestre! ¡Uy, uy! ¡Cuánta gente tengo yo hoy por aquí! ¡Hola, guapa! Bueno, vamos a hacer lo que son las líneas principales. Vamos a omitir las líneas secundarias y... ¡Ah, sí! ¡Os explico! Vamos a hacer las líneas principales. Vamos a omitir... ¡Vamos a omitir estas líneas finas! Estas líneas finas... ¡Chicos, no van a la oficina! ¡Sí, sí! Vamos a omitir todas estas líneas finas. Todas estas líneas finas las vamos a omitir. Y vamos a dedicarnos a las líneas principales, ¿vale? A estas líneas principales que tenemos aquí, lo que son las gordas, ¿vale? Todas estas finas, estas líneas gordas... ¿Qué me he dicho? ¡Wow! Un admirado, como decía mi abuela, un pretendiente, ¿no? Vamos a esto, esto, lo que son las líneas gordas, ¿vale? Y para hacer esas líneas gordas, yo voy a simplificar... ¡Hola, Sara! ¡Vamos a simplificar! ¡Me voy a hacer la clase de hoy complica! ¡Espérate, que me da la risa! Mira, vamos a simplificar y para que se nos haga... Ya me estoy poniendo nerviosa. Vamos a simplificar y para hacer la clase más fácil, yo voy a utilizar un pincel plano, ¿por qué? Os explico, esto es importante que estéis atentas y no os distraigáis con visitantes. Mira, si yo utilizo un pincel redondo finito, pues tendría que estar rellenando, 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 rellenando y rellenando. Pero, pero si yo utilizo un pincel plano, hago así, plaf, 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 ¿entendéis? Y yo no estoy para líneas hoy. Y entonces esto, mira que esta clase después va al YouTube y no es serio, ¿eh? Venga. Entonces, estas líneas planas, si yo utilizo un pincel plano, pues hago... Ponde el tirón. No, que si estoy con un pincel redondito, pues tendría que estar pin, 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 rellenando esto, mojando, rellenando esto. Bueno, entonces, vamos a utilizar un pincel plano. Vamos a hacer esta parte de aquí, ¿vale? Empezamos por esta parte de aquí. El otro día empezamos con esta parte. Y hoy vamos a hacer esta parte de aquí con líneas principales y pincel plano, ¿vale? Vale. Así. Vale. Pues ya está. Yo cojo mi marrón, voy a partes principales, ¿vale? Cojo un poquito de siena tostada, un color medio, ni muy claro ni muy oscuro, ¿vale? Y con este pincel plano, que el pincel plano te deja de pintar muy poco recorrido, pues vamos a ir rellenando todo lo que son las líneas planas, ¿vale? Líneas planas de ventanas, se me ve bien, ¿no? Así. Así. Y así. ¡Oh, espérate! Así. Vale. Empezamos ahí con líneas planas. Bajo todo lo que son líneas planas y anchas. Bajo por el tubo. Así. Me veo con vosotros. Venga. Otra línea plana aquí. Venga. Con ese color medio vamos a ir rellenando líneas planas. Hoy os veo revoltosillos, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Yo no digo nada, pero os veo revoltosillos. Mira. Este tubo que yo tengo aquí, aprovecho que tengo mojado y ahora sí que paso el pincel con la oscuridad por el interior para hacer el volumen de ese tubo, ¿vale? Coque me está revolucionando a las niñas, ¿eh? No están atentas a la clase, están pendientes de ti. Están ahí, a ver, a ver qué dices. Bueno. Le doy la oscuridad a este tubo y aquí súper, súper oscuro. ¡Buenos días, Ana! Así. Y le doy volumen a ese tubo. Me veo. Venga. Me estáis distrayendo. Así. Así. Seguimos. Seguimos con las líneas. Pincel plano y dando, marcando lo que son las líneas oscuras. Venga. Sigo marcando líneas con pincel plano. Aprovechamos tiempo. Aprovechamos tiempo, no, bueno. Aprovechamos el pincel plano para esas líneas así. ¿Vale? Seguimos rellenando líneas. Aquí tengo máxima oscuridad. Vamos rellenando lo que son líneas con pincel plano. Sigo. Tubos. Y nada. Esto es simplemente, pues eso. Y rellenando líneas gordas. Buenas, ¿qué tal? Estamos haciendo líneas principales, líneas gordas de esta acuarela. Conforme me voy... Hola, Marta, ¿qué tal? Conforme me voy... Alejandro. Hola, Miss Mary, ¿qué tal? Vale. Hola, ¿qué tal? Vale, sigo marcando aquí. Espérate que me pierdo un poco, que tengo aquí tantas líneas que estoy un poquillo perdida y me estáis distrayendo. A ver, así. Vale. Aquí hay poquito porque hay días macetas. Y, vale, un par de líneas aquí. Y ya tendríamos, digamos, las estructuras principales de esta casa. Vale. Oscurezco el escalón. Me estáis poniendo nerviosita esta mañana. Bueno, pues nada. Aquí sigo aquí. Marco un par de líneas. Yo creo que se han retirado. Se han retirado por... Porque no digáis nada más. Bueno. Esto aquí. Estoy marcando... Estoy marcando... Estoy marcando líneas oscuras con pincel ancho, ¿vale? No puede comentar ahora. Eli está concentrada en su dibujo. La aplicada de la clase. Ahí ya le vamos a poner sobresaliente. Ah, que se te va cortando. Bueno. Pues ya he marcado lo que son la... Sí, sí. Hay un búho para dibujar. Bueno, pero todavía al búho no vamos a llegar. Vamos a dar un poquito de tiempo al búho, ¿vale? Venga. Marco. Vale. Bueno. Pues ya tengo lo que es las líneas principales de esa casa marcada, ¿vale? Donde hemos marcado lo que es con el pincel las líneas gruesas con el pincel plano que nos ahorra trabajo. Pasáis del búho, ¿no? Que nos ahorra trabajo. Una vez que tengo las líneas marcadas con el ancho empezamos con el pincel a dibujar esas macetillas que están delante. Si hacemos las líneas finitas, 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 esas macetillas pues se va a ver como con la línea encima de las macetas. Entonces vamos a hacer esas pequeñas macetillas. Nada. Una cosa así rápida por poner un detalle que tengo este espacio de aquí vacío porque están esas macetas por lo que empiezo a rellenar desde aquí a hacer esas macetas, ¿vale? le he puesto lo que es así que lo veáis bien así así con menos luz y le doy lo que es la oscuridad a la parte interna de las macetas aquí 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 y aquí una vez que tengo ese volumen de macetas en la pared hola Joaquín, ¿qué tal? Joaquín tiene una academia de arte en Sevilla creo que es, ¿no? corrígeme si no es así Joaquín Puerta también de la Asociación de Acuarelistas de Andalucía venga le meto le meto un poquito de de verdes a las macetas creo que el coque ya no está que lo había asustado bueno, venga sigo aquí le meto ese verde a las macetas hombre, Sergio, ¿qué tal? y a ese verde de maceta le doy las sombras también en la parte del verde vamos a darle un poquito de sombra a ese verde y una vez que le he dado esa sombra a ese verde le pongo algunas florecillas por aquí así bueno, ya tenemos nuestras macetas igual que la anterior bueno, vamos poquito a poco hemos hecho líneas gruesas las macetas para que no queden si es que tenemos el wifi regular hemos puesto líneas anchas hemos puesto los detalles que se verían en primer plano que son las macetas y una vez que tenemos eso lo que son líneas anchas macetas vamos a hacer lo que es las oscuridades ya todo 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 lo que va a marcarnos el dibujo y por último y en último 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 momento con el pincel filo hacemos las rayitas finas vale voy a secar para que las macetas y lo que hemos hecho no se nos vaya muy poco no se nos vaya así muy bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. Estupendo. Vamos despacito, vamos fácil, ¿vale? Despacito, fácil, hemos hecho primero línea gruesa, no hago bien. Lo único que pasa con esta acuarela es que tiene mucho detalle, pero para eso, en vez de hacerlo en una clase, lo vamos a hacer en varias clases. La primera clase hicimos fondo, tal y cual, y enmarcamos un poco, y hoy vamos parte por parte. ¿Que necesitamos una clase más? Pues claro, vamos a poner una clase más. ¿Que necesitamos dos clases más? Pues ponemos dos clases más, pero sin agobiarse e ir simplificando. Y hay que afrontar retos para aprender. Si no vamos afrontando cosas, día a día no aprendemos. Y esto es así, las cosas difíciles lo que nos hace superarnos día tras día. Así que no hay que echarse atrás, hay que afrontarlo. De tal manera nadie nos va a juzgar, ni nadie... Estamos en nuestra casa, con nuestra acuarela. Si sale bien, bien. Si sale mal, pues mal. Pues ya está. ¿Quién la va de tú, no? Pues ya está. Bueno, cogemos pincel fino, con negro, negro, oscuro, oscuro, y voy marcando detalles. Empiezo de atrás para adelante. Empiezo aquí, aquí, estamos poniendo las pupilas al gato. Vamos a hacer lo que es este canalón. Espérate. Venga. Seguimos por aquí, aquí hay una oscuridad. Marco la sombra que refleja ese canalón en nuestra pared. Voy rellenando ya el interior de las ventanas. Niña, está ahí hoy revueltosilla, ¿eh? Venga, vamos a rellenar esto. Vamos a rellenar esto. Vamos a darle sombra a esto. Ve, ya va cogiendo forma. La acuarela es muy pequeñita. Tendrá, la debería haber hecho más grande, pero tengo falta de material. Pues tendrá aproximadamente 17 por 20 o así. Es pequeñita, por eso estoy con el pincel muy finita. Venga, estas dos líneas del frente. Esas dos líneas del frente. Pues no sé a qué te refieres. Voy rellenando... Es más pequeña que un DIN A4. Es más pequeña que un tamaño folio, ¿vale? Es más pequeña. Venga, voy haciendo las sombras ya, marcando... Con oscuro oscuro para darle volumen, ¿vale? Sigo esta parte de aquí. Rellenando un poco con esa sombra un poquito más oscura. Vamos dándole a todas esas maderitas, a todo lo que lo hemos hecho, Anchito. Vamos a darle a lo que es la madera que hemos hecho con el pincel plano. Le vamos a dar la sombra de abajo. Yo estoy yendo rápido. Esto es algo simplificado. La acuarela tampoco tiene que tener tanto detalle, tanto detalle. ¿Vale? Vale. Hola, fiesta Torrembolino, ¿qué tal? Venga, sigo rellenando. Pues si te digo la verdad, ni tú entiendes las líneas, ni yo tampoco. Estamos aquí simplificando y rellenando, ¿vale? Después ya le metemos los detalles. Cuando le metamos los detalles de las líneas finas, ya veréis cómo queda muchísimo mejor y ya se ve de otra manera. Vamos a ir rellenando eso así, poco a poco. Simplemente eso que tenga contraste. Le damos eso, la sombrita a todas las líneas por debajo, línea gruesa. Como remarcando la parte inferior. Pues más o menos tenemos ahí enmarcadas nuestras líneas, ¿vale? Las tenemos ahí enmarcadas. Me falta aquí una línea por remarcar. Y ahora, una vez que tengo eso, digamos, las líneas principales remarcadas, voy a marcar un poquito mejor la ventana esta de arriba, que le estoy viendo un poquito de comba aquí. Y ahora, sí, Adrián está por ahí, sí, Adrián está por ahí. Y muy feliz, muy feliz de que esté aquí, muy feliz. Porque llevo unos días ya solas y lo he llevado nada más que regular, ¿eh? El estar sola en confinamiento se lleva regu. Pero bueno, ya está él aquí y acostumbrarse y ya está, poco a poco. Nos tendremos que acostumbrar a esta situación poco a poco. Está espectacular. Muchas gracias. Vamos a terminar ya este lado, ¿vale? Vamos a terminar ya este lado y vamos a coger pincel fino, color marrón oscurito, ¿vale? Hola, Ángela, gracias por entrar. Cuña. Venga, y ahora vamos con pincel fino. Marcando lo que son las líneas. Me da igual que esta me salga gruesa, porque también me interesa que se vea de grueso. Aquí me he dejado esta parte de aquí abajo del balcón sin sombrear. Así. Voy a rellenar esto un poco. Así. Esa parte va ensombreado. Esa parte del balcón, que estaba el balcón ahí muy raro. Sigo con las líneas finas marrones, ¿vale? Ya finitas finitas, pues marcando detalles, ¿vale? Lo que son las ventanas de aquí, sin tampoco hacer nada excesivo, sino marcando pequeños detalles de ventanas, de líneas. ¿Vale? Así. Simplemente ir marcando. Así. Venga, seguimos. Hemos hecho las líneas finitas de la parte principal y nos vamos a las líneas finitas de la segunda parte. ¿Vale? Aquí me he dejado una línea gorda sin pintar, pues la pinto ahora. Después le daré su sombrita. ¿Vale? Vamos a ir metiéndole líneas. Ya aquí mucho más finitas que lo que es en la parte principal, para que veamos que va de mayor grueso y mayor intensidad a más finito y cada vez menor intensidad. Para que se vayan notando las distancias, ¿vale? Vamos a ir marcando distancias cada vez más finas y cada vez más claritas esas líneas, ¿vale? Porque lo que está en primer plano se ve más grande y más intenso y lo que está en segundo plano se ve más pequeño y más clarito. Yo ahí ya relleno sin mirar si la maceta va para un lado, si la maceta va para otro, si las líneas van para un lado o las líneas van para otro. Yo ya ahí relleno. No me interesa que sea algo súper, súper preciso, súper marcado. Vamos a ir simplificando la acuarela porque esta acuarela tiene mucho, mucho de simplificar. No necesitamos que sea todo, ya os digo, perfecto ni nada de eso. Y poco más, en ese lado poco más le podemos hacer. Vamos a ir marcando ahí, ahí, aquí esta línea que tiene su sombra, esta maderita que tiene su sombra, ¿vale? Y digamos que esa parte, pues, ya digamos que se puede, pues, mantener más o menos así. Tampoco necesitamos mucho más, ¿vale? Esto sería el balcón por aquí, la parte de abajo del balcón, por lo que lleva otra perspectiva a la línea, ¿vale? Y a las macetas le hacemos lo que son los soportes. Así, así, los soportes y poco más. ¿Veis? Así. Ya sin va quedando la parte esa de esa acuarela, pues, va quedando, pues, más o menos, pues, lo que queríamos, ¿no? Se ve los balcones, primer plano y tal. Aquí tenemos el escalón, ¿vale? Aquí un escalón y poco más. Le puedo meter a lo mejor algún detalle a esta puerta para que no quede tan sosa, alguna línea así, pero tampoco necesitamos excesivamente de cargar. Simplificamos y ya está. Vamos a esta parte de aquí y vamos a empezar con el fondo, ¿vale? Vamos a empezar por el fondo porque aquí tenemos que trabajar con verde. Ahora os explico cómo vamos a hacer lo que son los verdes, cómo mezclar el verde. Una casita de esa para irnos de vacaciones, ya te digo. Bueno, pero había mirado la hora del directo. Ah, vamos bien. No llevamos ni media horita. Perfecto. Tenemos fondo, último plano, primer plano y nos vamos. Anda muy mal el wifi. Ya también es que de España, Argentina. No sé yo esto cómo va, pero supongo que se quiere más lento. Nos vamos a centrar en la última casa que es de color marrón. Os explico un poco con el dibujo. Venga. Nos vamos a centrar en esto. Nos vamos a centrar porque aparte que es más claro, aquí tenemos muchos detalles y cambiamos de color a verde. Entonces vamos a centrarnos en este tejado, en esta parte de esta fachada de aquí y en esta parte de esta fachada de aquí y este tejadito. Aquí no le vamos a hacer muchos detalles. Vamos a ver que está más o menos a la altura de esta casa que está enfrente. Cuando trabajamos dos partes, una parte y otra parte, las partes que trabajamos enfrentadas, es decir, si esta casa está enfrente de esta, tiene que tener más o menos el mismo tipo de detalles porque están a la misma distancia. Y si nos venimos aquí al primer plano, hacemos los mismos detalles de la casa de primer plano. Nunca más o nunca menos porque entonces se vería que estarían en distancias diferentes. Intentamos de acoplar el dibujo y la pintura parecidas, no en tonos, sino en precisión, en definición, a las que están a la misma distancia. Vamos a pintar entonces todo lo que es esta parte de aquí, esta zona de aquí, sin meternos en la casa verde. Vamos a trabajar esto de aquí. Esta es muy sencilla. Tiene una ventana aquí, otra ventanita aquí, una puerta y poco más. Aquí vamos a hacer un desgrado de color y poco más. Vamos allá. Empezamos como hicimos en la casa de enfrente. Cojo mi pincel plano con un marrón color medio, no muy oscuro y vamos a ir marcando lo que es. Tubo de ahí. Ahora le daremos la sombra. Tubo de ahí. Línea de aquí. Esa línea es más oscurita. Esta línea de aquí. Marcamos este tejado que es oscuro. Marcamos esta ventana que ahora la vamos a repasar con un color mucho más oscuro. La estamos enmarcando con marrones los detalles que vamos a dibujar. Vamos a dibujar esta ventana o puerta alargada de ahí, que ahí llevaría una maceta. No sé si la voy a pintar o no. Ya veréis. Aquí solo el interior de la puerta. Hola, Parry. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas, Parry? Te tengo que llamar. Tenemos que hacer videollamadas, ¿eh? Que dijimos el otro día que le íbamos a hacer y al final no lo hicimos. Venga. Esto aquí. Y una parte oscura del escalón. Vale. Tenemos más o menos enmarcada lo que hemos hecho enfrente. Partes marrones. ¿Vale? Ahora cojo con el pincel con un poquillo más de detalle y voy a empezar de arriba hacia abajo rellenando. Pincel fino, 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 fino. Con un poquillo de oscuridad para hacer esta parte de aquí. Vale. Primera parte del tejado, pues rellenito. Vale. Sigo de arriba hacia abajo con detalle. Voy en oscuridad. Filito de arriba. Sombra. Canalón. Y la sombra. De este. Bajamos con intensidad. Vale. Bueno, tampoco hemos adelantado mucho. Hemos hecho solo esta parte de casas y ya está. No, no hemos adelantado mucho. Como sigo por arriba y dentro de la ventana tengo mucha oscuridad, le meto esa oscuridad a la ventana con una tinta neutra o un oscuro. ¿Vale? ¿Vale? Así. Voy a marcarle con el pincel fino la sombra del canalón que proyecta sobre la casa. En este lado de aquí. Esto es importante, ¿vale? En la sombra, en los contrastes, que siempre estoy yo liada con eso. La sombra de este canalón en la casa. Se la voy a marcar. Así. Vale. Le voy a dar un poco de intensidad también a esta ventana que tenemos aquí. Y a esta puerta que tengo aquí. Vale. Hola, ¿qué tal, Coquito? ¿Cómo estás? Voy a centrarme en este tejadillo que tengo aquí. Nada. Algo súper sencillo y súper simple. Simplemente luces y sombras. La parte de arriba hace ahí un pespunte hacia arriba. Aquí tenemos una redondez. Vale. Y ahora le doy oscuridad, ¿vale? Es que se ve muy pequeñito. Lo acerco. Nada, son tres líneas, que no tiene nada del otro mundo. Parece que es muy complicado, pero vamos rellenando poco a poco y ya veréis cómo queda bien. Y ahora, como este tejadillo tiene una parte mucho más intensa, se la marco ahí. Y ya para terminar ese tejadillo lo típico, detalles con el pincel fino. Vale. Tengo ese tejadillo mío ahí más o menos. Se podía hacer un degradado para que se viera el volumen de este tubillo, pero tampoco tenemos mucha necesidad de darle mucho detalle en la distancia. Vale. Después, esta parte de aquí, de encima de esta puerta, está iluminada. Pero después, cuando terminemos, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un poquito de acrílico blanco para que brille un poco. ¿Vale? Vamos a dar, aquí en la parte esta de aquí abajo, os voy a explicar un poquito. Aquí en esta parte tenemos lo que es, mira, lo acerco para que lo veáis bien. La pared está oscura, está envejecida. Aquí tiene dos líneas de alto brillo porque están en otra posición. Y le das ahí la luz y le das ahí la luz y conforme va bajando y se une a nuestro pavimento, aquí tiene como un poquito de verde que da la sensación pues de humedad, de hongo y tal. Como yo tengo mi terraza que lleva aquí 10 días lloviendo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a guarrear un poquillo, que no es una palabra mala ni quiero decir palabrota hoy. ¿Vale? Vamos a guarrear aquí un poquillo. Vamos a darle oscuridad a esta parte de aquí. Tampoco hace falta que nos vayamos muy arriba. Le vamos a dar oscuridad aquí. Y después aquí también le vamos a dar oscuridad derivándolo al verde. ¿Cómo conseguimos eso? Que no nos quede marcada la acuarela ni se note cuando pintemos ahí, pan, la pincelada marcada así. Pues vamos a refrescar. Esto es muy fácil. Vamos a refrescar en dos partes. Os explico. Estas son las técnicas que me gustan cuando estoy pintando una acuarela. Que es que tú puedes decir, ay, refresco, refresco todo, no me sale. No, porque en quien te está diciendo que lo tengo que refrescar todo. Vamos a utilizar la acuarela inteligentemente y vamos a refrescar solo con agua para que no nos queden marcas. Vamos a refrescar solo con agua la parte de la pared que a mí me interesa difuminar. Yo refresco respetando la puerta y respetando esos brillos que tiene. ¿Vale? Lo hago en dos partes. Entonces, refresco esta parte y refresco la parte de abajo respetando esos dos brillos. ¿Vale? Y mojo aquí. Mojo las dos partes sin tocar la puerta porque me oscurecería, me correría lo que es el negro. ¿Vale? Hasta abajo. Una vez que lo tengo refrescado en dos partes es el momento de meter un color más oscuro y jugar un poquillo con él. ¿Vale? Para darle ese efecto de envejecido a la pared. ¿Vale? Y hacia arriba, como no lo tengo mojado, como lo tengo en seco, hacia arriba restriego un poco el pincel y ensucio esto un poquito. Lo ensucio. Lo ensucio, ¿vale? Ensuciando, restregando el pincel, respetando el quicio de la puerta. Vale. Y hemos refrescado hasta ahí que queremos la luminosidad de esa parte de la pared. Y en la parte de abajo hago lo mismo. Como lo tengo mojado, voy echando acuarela para ensuciar. Pero conforme voy bajando, le voy metiendo el verdoso, que me da la sensación de hongos en esa parte de la pared. ¿Vale? Lo que es la humedad de las casas y tal. De forma irregular y en difuminado, porque estamos en distancia y tampoco queremos dar mucho detalle. Por eso estamos pintando en mojado y que difumine un poquito lo que es las luces. ¿Vale? Voy a cuadrar esto un poquito más para marcarlo bien y que se vea bien el brillo de la pared. Así. Las líneas estas. No me preocupa que lo haya hecho más intenso, porque como está mojado, pues ahora difumino. No se me quedan ahí las rayas marcas. Es simplemente que se quede ese brillo así. Respetado. Mezclando con agüita. Así. Aquí sí se me ha quedado marca esta línea. La borro un poco. Así. Ya está. Ya tiene la sensación, pues eso, de pared, casa viejita, ¿vale? Ensuciando un poco. Y ya tendríamos prácticamente esa casa, pues, lista. Me quedan lo que son los detalles, ¿vale? Esa casa del fondo está prácticamente así. Y ahora nada, tal como hemos hecho en la casa de enfrente, que ya por último, para rematar, lo que hemos hecho es... Genial, Virginia. Genial, qué bonito, Virgi. Gracias. Ya lo que hemos hecho para la parte de enfrente, que ha sido con el pincel súper fino, ponerle esos detalles. Pues yo hago lo mismo. Le pongo unas líneas de detalles. Vamos, tampoco hace falta. Aquí hay una macetilla que si queréis, pues la hacemos ahora, ¿no? Mira, para hacer esa macetilla, lo que voy a hacer es que le voy a dar oscuridad de la maceta aquí. Y ahora con el pincel fino. Así. Nada, esto es... Por poner un poco de detalle, yo eso no lo haría, pero como sé que hay muchas personas, pues, que me decían... Ay, es que yo le pinto las macetas, ay, que yo no sé qué. Pues le pongo la sombrita, le hago un poquito de verde aquí. No sé si se ve bien. Espera, tío. Nada, estoy pintando ahí una maceta, una tontería, que no es necesaria, pero bueno, como estamos ahí con las macetillas, pues ya está. Hay una maceta, por poner un detalle. Así. Así se ve bien, ¿no? Lo que es el musgo de la calle. Y voy a este musgo de aquí. Así, un poquito difuminado. Le voy a meter un poquito más de verde, que me ha gustado a mí el verde musgo ese ahí. Sabéis que yo hago un poquillo lo que me dé la gana. Le voy a meter ahí un poquillo verde musgo. Y restriego un poquillo hacia abajo, hacia la calle. Así. Ya está. Es la sensación esa de viejillo, ¿no? Aquí también tenemos una... Prácticamente pegada a esta casa. Tenemos una ventana, ¿vale? No sé si la habéis dibujado o no, pero vamos, que se puede hacer así. Y dos líneas hacia abajo, marcar un poquito y listo. Tampoco hace falta... ¿Ves? Como una ventana ahí rápida. Las líneas de sombra y ya te aparece la ventana sin necesidad de darle mucho más. Llevando bien las perspectivas de inclinación de esa maceta ya te aparece y no se necesita tampoco que sea algo súper definido. Llevando bien la perspectiva y el color se intuye lo que es. Bueno, pues así vamos, ¿vale? Ya hemos hecho la primera parte. Espérate a ver cuánto tiempo llevamos. Y eso, 45 minutos. Perfecto. Dejamos la casa verde para la siguiente clase. ¿Vale? Si queréis, si queréis, como quedan 15 minutillos de clase, si queréis, aparte de ponerle aquí el detalle de la puerta, que es marcar la puerta esta con el pincel fino a ambos lados y ahora difuminamos hacia el exterior para respetar el blanco de esta puerta. Así. Yo marco esa puerta y con el pincel limpio, esas líneas oscuras que yo he hecho, voy difuminando en la parte exterior. ¿Veis? Siempre la punta es la que deja el líquido y la parte de atrás del pincel es la que difumina. Entonces, cuando quiero difuminar lo tumbo con la panza del pincel hacia donde quiero que difumine. ¿Vale? Porque si difumino así, se me metería esta línea hacia adentro y si difumino esa línea de arriba así, se me metería hacia adentro. Entonces, intentamos dejar la panza del pincel hacia donde queremos el difuminado. Y ya está. Hay una cosa muy interesante de este dibujo que es hacer el suelo. ¿Vale? El suelo, al igual que hemos hecho las líneas de las casas, tiene una manera de pintar el suelo que es muy particular. Las acuarelas, cuando son el ladrillado. Lógicamente, después, ¡hombre hermano! ¿Qué tal? Lógicamente, igual que las líneas, ya sabes que cuando hagamos el suelo vamos a empezar con líneas muy finitas y muy claritas desde atrás, entrecortadas. Y conforme nos vayamos acercando a la parte de adelante, vamos a ir haciendo esas líneas cada vez más intensas y más grandes. Y es lo que nos hará el efecto de profundidad de ese suelo. ¿Vale? Este suelo tiene un poquito de cuesta hacia arriba y hay que tener en cuenta haciendo la comida. Muy bien, muy bien. Yo ahora también. Como está mi niño, vamos a hacer una empanada de jamón y queso que a él le gusta. Entonces, mañana... Bueno, no, mañana no. El miércoles de la semana que viene, ya estamos poniendo la clase miércoles y sábado, miércoles y sábado. El miércoles de la semana que viene, ¿qué haremos? El miércoles de la semana que viene, haremos la casa verde con nuestro búho, pintaremos el suelo. Yo no sé si nos va a dar tiempo a mucho más, no sé si nos va a dar tiempo a mucho más, pero me gustaría terminarla, hacerle los farolillos y tal. Y el cielo, si vemos que falta mucho cuando termine la hora del miércoles, pues ponemos una clase más para hacer el cielo, los farolillos que cuelgan y todo eso. Si vemos que queda muy poquito, pues a lo mejor alargamos la clase una horita más. A ver, quedan 10 minutos. Yo creo que en 10 minutos me da tiempo hacer algo, algo, algo. Pues vamos, el suelo no lo quiero hacer porque como el suelo se mete por esta parte de aquí, por el búho, no quiero hacer el suelo. Lo que sí podríamos hacer es marcar el detalle de este tejado, a lo mejor. Marcar ahí unas pequeñas líneas si hay un detalle. Y ya pues cortamos porque ya todo lo que queda de trabajo son de tiempo. Voy a marcar aquí que me separe el tejado de la casa. Y puedo marcar las oscuridades de ese canalón. Y a cada uno el detalle que quiera hacerle. Yo estoy marcando ahora detalles porque quedan 10 minutos y no me voy a meter ni en el suelo ni en la otra casa. Pero sí marcar detalles del canalón, ¿vale? Y poco más. Es que tampoco necesita tener nada más. Hemos hecho esta ventana así rápida con tres tramos. Todavía tengo esa parte de abajo mojada, pero más o menos se ve ahí. Y nada, así llevamos nuestra acuarela. Nada, que nos vemos el próximo miércoles. Ahora pondré la hora de la clase y el cielo se hará lo último, lo último de todo porque lo vamos a hacer boca abajo. Vamos a pintar el cielo boca abajo para no estropear todo el trabajazo que tenemos aquí. Así que cuando hagamos el cielo le daremos la vuelta a la acuarela y aprenderemos a trabajar cielos boca abajo, ¿vale? Bueno, pues nada, pues lo dicho, nos vemos el miércoles. El miércoles hacemos la Casa Verde y si da tiempo, pues terminamos. ¿Qué no da tiempo? Pues el próximo sábado y seguimos con este acuarelón donde estamos aprendiendo distancias, estamos aprendiendo intensidades, estamos aprendiendo lo difuminado, cómo colocar el pincel. Estamos aprendiendo mucho. Yo sé que es un coñazo, que son muchas clases seguidas, pero es una masterclass. Cuando vais a un curso, vais a un curso y pagáis un curso donde estáis 4 o 5 horas trabajando por la mañana y 4 o 5 horas trabajando por la tarde, pues pagáis una masterclass que suelen costar entre 100 euros, 100, 120, 200, depende del pintor que sea. Y aquí pues tenéis una masterclass gratuita, así que pues también es de agradecer. Las personas que se quieran poner al día deciros que la clase anterior ya está colgada en YouTube y que esta clase también va ahora mismo a colgarse en YouTube, ¿vale? Así que a hacer los búhos, ¿sí? Los búhos hoy no se han hecho. A ver si el próximo día se hacen los búhos. Bueno, pues muchos besitos, corazones. Hablamos por el grupo de WhatsApp, que también tenemos un grupo de WhatsApp que quien se quiera apuntar pues solo tiene que escribirme por privado. O advierto que es una locura, que ya se ha salido en la mitad la gente porque no paramos. Y nada, ha habido búhos, no, no ha habido muchos búhos, ¿no? Y nada, pues muchos besitos, nos vemos y nada, nos vemos el miércoles, seguramente por la tarde, a las 6 de la tarde, ¿vale? Pues muchas gracias, Sergio. Un besito, chao, nos vemos, bye bye.